Te dan una función, ¿no? Que es x cubo partido 3 más x cuadrado partido 2 menos 2x más 3 Te piden que hagas gx que es la derivada que sería 3x cuadrado partido 3 que es x cuadrado más 2x partido 2 que es x menos 2 De esta me olvido y ahora viene lo bonito Te dicen que calcule la recta tangente en x igualado Ya sabemos la fórmula que es y igual a g de x sub 0 más g prima de x sub 0 por x menos x sub 0 Esto te lo calculamos muy bien g de x sub 0 que sería g de 2 que sería 2 al cuadrado 4 más 2 6 menos 2 4 Calcula también g prima de 2 Bueno, vamos a calcular g prima de x que sería 2x más 1 2x más 1 has calculado g prima de 2 que sería 5 y ahora has puesto la recta tangente que sería igual a 4 más 5 por x menos 2 y te da y te da y te da si la desarrolla 4 más 5x menos 10 que es 5x menos 6 y te piden que las dibuje que es lo bonito ¿vale? tú tienes que saber que esta función es una parábola ¿vale? todo polinomio de grado 2 tiene como gráfico una parábola ¿te acuerdas de igual a las parábolas o no? a ver dímelo ¿cómo? x6 de la de 3 no muy mal toda parábola tiene un vértice y lo más fácil para de igual es calcular primero cuál es el vértice y y hace algún punto de alrededor la fórmula del vértice que ahora vamos a ver dónde sale es menos b partido 2a siempre bueno vamos a ver de dónde sale ahora mismo no lo vamos a dejar para mañana ahora mismo tú tienes una función un polinomio de grado 2 ax cuadrado más bx más c ¿cómo hallarían los máximos los mínimos? pues harías la derivada ¿no? y le igualaría a 0 fíjate que x es menos b partido 2a la repera es la fórmula del vértice ¿por qué? porque el vértice siempre es el máximo o el mínimo de la parábola entonces de esta por ejemplo que tenemos aquí el vértice sería menos 1 partido 2 menos 1 medio entonces para dibujarla llamaría una tablita y calcularía la y del vértice que es menos 1 medio y un par de puntillos más por ejemplo el menos 1 y el 0 que están alrededor y si quiero dibujarla mejor todavía me cojo el menos 2 y el 1 vamos a ver fallo común al usar la calculadora la gente pone menos 1 partido 2 gorrito 2 ¡MAL! hay que poner esto entre paréntesis si no el menos queda fuera más menos 1 medio menos 2 que tampoco hace falta la calculadora para hacerlo pero bueno menos 1 medio al cuadrado más menos 1 medio menos 2 eso da menos 2,25 pues menos 1 sería menos 2 para hacer obviamente también vale menos 2 porque los puntos que están a la misma distancia del vértice la y vale lo mismo es una función simétrica respecto al vértice para 1 da 0 y para menos 2 también tiene que dar 0 efectivamente entonces yo voy a dibujar esto menos 2 0 menos 1 menos 2 menos 1 medio menos 2,25 0 menos 2 1 0 ¿vale? y ahora voy a lo bonito del to que que es la recta tangente la recta tangente es una recta que toca la función en un punto nada más la recta tangente 2 hemos visto que es 5x menos 6 si yo hago una tablilla si yo hago una tablilla para esta recta voy a coger el 2 para 2 vale 5 por 2 10 menos 6 4 aquí en esta tabla no he puesto el 2 lo voy a poner esta es la de la parábola sería 2 al cuadrado 4 más 12 menos 2 4 efectivamente la recta tangente y la parábola tienen un punto en común luego para la recta también podía calcular el 1 que da menos 1 la recta tangente es así pasa por el 1 menos 1 no dibujo ahora 2,4 a ver 2,4 vamos a ponerlo bien y esto lo dibujamos para acá para 1 la recta vale menos 1 es decir que pasa por aquí y pasa por el 2,4 solo la toca aquí y sigue la parábola sigue por aquí subida y la recta y la parábola se tocan aquí por eso una recta tangente la tocan en ese punto y ya está lo que le están pidiendo es que hagas la interpretación geométrica para ver si entiendes lo que estás haciendo y para ver si te acuerdas de esto esto te lo enseño en cuarto de eso la x del vértice pero tiene todo el sentido cuando das la derivada y ves que efectivamente el vértice como un máximo y un mínimo siempre pasa siempre ese punto de la x siempre no es que se lo invente no es que se lo invente no es que se lo invente no es que se lo invente